22 películas cortas sobre Springfield Smithers, ¿qué significa esa pereza? Tengo una abeja en el ojo, señor. ¿Y? Soy alérgico a las abejas. Hacen que me... desmaye. Pero estamos perdiendo impulso. Señor, ¿podría pedalear un momento, por favor? Imposible. Puedo tratar de alejarla si quiere. Creo que mejor... ¡Vacas locas, Smithers! ¡Vamos a caer! Señor, lléveme a un hospital. Tiene que pedalear. ¡Maldita sea mi calma! No tema, lo llevaré a un hospital. Es la única forma en que sé hacerlo. ¡Vamos, ángano infernal! ¡Ponga su lerdo pie sobre el pedal, pero ya! Y ahora sí le queda cerebro para escucharme. ¡Coloques otra asquerosa pezuña suya sobre el pedal derecho! ¡Y ahora mueve esas patas de pollo tísico, pobre diablo ganapán! Un poquitito más, Aragán Remolón. ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Caramba, amigo! ¡Cómprese un trago! ¡ Jurás! ¡Gracias! ¡Gracias!